En Notimundo Estelar, información inmediata. 56 postulantes del concurso para jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia pasaron a la etapa de posición y continuarán en la carrera por llenar las vacantes de la máxima corte del país. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con la abogada Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, para hablar sobre el avance en el concurso para jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. 56 postulantes en esta fase final de la carrera. Abogada Miño, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, Fausto. También saludar a toda la distinguida audiencia de Notimundo esta noche. Como ustedes desde el Observatorio de Derechos y Justicia han seguido muy de cerca, lo hicieron con el fallido concurso que llevó adelante Wilman Terán, Javier Muñoz y otros tantos de esa mayoría del Consejo de la Judicatura, esa mayoría de dos. Pero en este nuevo concurso ha habido, no ha estado lamentablemente lejos de las críticas, cuestionamientos y estamos ya en una fase final. ¿Ustedes qué lectura tienen sobre el avance del proceso? Mire, mi querido Fausto, yo creo que aquí hay unos problemas de origen que están estrechamente relacionados con la normativa que gobierna los procesos, específicamente los reglamentos. Y esto desde el Observatorio lo hemos venido diciendo ya desde hace varios años. El hecho de que estos concursos estén reglamentados, reglamentados y no establecidos en leyes implica dos cosas. La primera es que un poco cambian las reglas del juego en cada concurso. Y ya en términos más, digamos, de la experiencia, de cómo han sido estos concursos, no solo los de ahora en particular, sino todos los anteriores, es que son concursos que tienen tantas normas, tantas etapas, tantos procesos, es tan engorroso, que precisamente en estas complejidades es los resquicios donde pueden colarse candidatos que quizás no son los más idóneos, pueden crearse espacios de duda o de insatisfacción o de sombra con respecto a la transparencia del proceso. Entonces, todo parte por un marco normativo que propende tanto que se manipule el concurso a favor de ciertos candidatos poco gratos y también que lo complejo y a veces hasta lo poco claro de ciertas reglas del concurso termine generando, por lo menos sospecha, en ciertos concursantes y que esto sea muy difícil de rastrear. Entonces, ¿qué de esto que se aplica a todos los concursos que hemos visto aquí? Por ejemplo, si bien es cierto que creo yo que el Consejo de la Judicatura, bajo la nueva composición, bajo el liderazgo del doctor Román, sí ha sido un poco más prolijo, digamos, a la hora de volver esto más público. Ha habido un esfuerzo, creo que hay que reconocerlo, de transparentar las etapas del proceso. Pero el proceso, como digo, tiene fallas en su diseño y en su origen. Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, que esto ya no es propio de este concurso, este es un problema ya que se repite en todos los concursos. La calificación de las carpetas, por ejemplo, en cuanto a los méritos. ¿Qué genera insatisfacciones? Porque tienes postulantes que creerían que sus carpetas tendrían que estar valoradas con más puntos, que ciertas cuestiones, por ejemplo, ¿qué implica un trabajo que sea una experiencia laboral que sea relacionada al ámbito de la abogacía? Por ejemplo, que este es un rubro. Hay personas que han trabajado en cortes, por ejemplo, hay un candidato que en la prueba escrita tiene el mayor puntaje que en la valoración de la carpeta tiene un puntaje bajo porque él trabajando en la Corte Constitucional del Ecuador, en el centro de estudios de la Corte Constitucional, le dicen que ese no es un trabajo judicial. Y las personas que conocemos su trabajo sabemos que esto le ha generado un conocimiento jurídico que sería un gran aporte para la Corte. Entonces, no hay criterios claros de valoración y eso genera por lo menos malestar y duda. ¿Qué mismo entendemos? Les estoy poniendo un ejemplo. Luego, la otra parte que también ha generado muchas banderas rojas y alertas es el tema de cómo se diseñaron las preguntas. Y aquí hay que tener claro que las mismas personas que integraban el Comité para la Realización y Construcción del Banco de Preguntas ya han dicho, muchos de ellos saliéndose públicamente del proceso, que ellos trataron de construir en un tiempo récord, que no era el adecuado para construir un banco de preguntas tan complejo, hicieron su mejor esfuerzo y luego las salvaguardas o el traslado de estas preguntas a lo que fue ya la prueba como tal. ¿Tendría dudas con respecto a cuáles fueron las estrategias de seguridad para conservar las preguntas? Si efectivamente esas metodologías se mantuvieron. Incluso habían críticas, por ejemplo, del corto tiempo que se les dio para hacer algo tan complejo como un banco de preguntas para jueces de la Corte Nacional. Entonces, todo esto lo que nos dice es que por más de que hayan buenos esfuerzos o una buena voluntad de que el concurso sea más transparente, son concursos que tienen fallas que desde su marco normativo y su concepción se vienen repitiendo y que ahora también se han repetido en este último concurso generando estas por lo menos dos instancias de importantes de insatisfacción, la discrecionalidad en la calificación de las carpetas y la falta de rigurosidad a la hora de ya presentar los bancos de preguntas, cuyo contenido también hay que decirlo no solo es subjetivo, sino que no parecería ser el contenido que alguien que aspire a la más alta magistratura del sistema judicial tendría que responder. Y es una de las preocupaciones que también tienen algunos juristas respecto del nivel de preparación de quienes aspiran a la más alta corte en este caso. No obstante, por ejemplo, ya en el caso, por ejemplo, de la prueba de confianza fue uno de los elementos que sin duda llevó a anular el concurso anterior cuando hubo problemas con la prueba de confianza, se pidió que se repita, aceptaron la repetición y ahí se generaron algunos problemas, cuestionamientos que derivaron ya en la declaratoria de nulidad de ese concurso. Se ha emprendido en este nuevo concurso y en la misma prueba de confianza se contrata a una empresa de la cual ha habido ya algunos cuestionamientos, por ejemplo, que no es una empresa que tenga algún expertise, se veía entre su experiencia para escoger actores, decían, por ejemplo, no tienen tampoco una cabeza visible, una persona que esté dando la cara respecto de algún tipo de experiencia en este tipo de proceso, o al menos de un proceso de selección. Y allí genera una primera nueva duda respecto de este concurso. La prueba de confianza y estamos ya a las puertas de la fase de oposición. ¿No es esto o estos elementos suficientes para pensar en retomar esto, volver a cero quizá? Como yo le digo, Fausto, nosotros tuvimos precisamente conocimiento también de estas sospechas que había alrededor de la empresa que llevaría a cabo la prueba de confianza. Y realmente creo que ahí hay que reprochar al Consejo de la Judicatura en el sentido de que este concurso lo que tiene que dar es una apariencia, ser y parecer, digamos. Tiene que dar una apariencia de legitimidad, porque quizás esta empresa a la larga funcione bien, quizás lleve el procedimiento de la prueba de confianza con la mayor prolegidad posible, pero para la selección de jueces de corte nacional, lo que se necesitaba es una empresa que pueda acreditar experiencia y credibilidad en el ámbito precisamente de este tipo de evaluaciones. Y como usted bien dice, lo que tenemos es una empresa que prácticamente es fantasma porque no se la puede rastrear, no se tiene claro quién dirige la empresa, su personalidad jurídica, exacto, todo esto genera dudas. Entonces, esto no quiere decir necesariamente que ese proceso vaya a estar mal o que vayan a haber problemas o que vayan a haber roblerías. Entonces, el problema es la apariencia y aquí es donde falla muchas veces el Consejo de la Judicatura, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, es que ahora, claro, hay una sombra de duda porque no sabemos quién es la empresa. Ahora, si eventualmente se verificaría, así como ocurrió en el proceso anulado anteriormente, que esa desproligidad deriva en situaciones de falta de transparencia, de asignaciones arbitrarias o discrecionales de puntajes, mecanismos de calificación que no cuentan con el adecuado respaldo y motivación, estaríamos nuevamente frente al mismo escenario que estuvimos meses anteriores, donde tendríamos que cuestionar la necesidad quizás de anular, probablemente no todo el concurso, pero al menos las fases que generen estas distorsiones. Pero es que eso evidencia precisamente la falta de seriedad o a falta de prioridad que se le está dando a un concurso de esta magnitud. Estamos escogiendo nada menos que prácticamente la mitad de la Corte Nacional de Justicia con sus respectivos conjueces. Se refería, María Dolores, a la empresa, el gerente no existe evidentemente, no aparece, la dueña es la suegra del gerente, una señora de 83 años, todo muy bien con la edad, no sabemos si tiene una experiencia realmente en este tipo de temas, no tienen una relación, no se le ha podido investigar como qué tipo de otros contratos ha tenido, como para ver si tiene algún tipo de movimiento financiero, que tampoco registra movimientos financieros, y eso genera preocupación por la poca seriedad que se le da a un concurso de esta magnitud. Imagino yo que el expresidente Álvaro Román, no sé si estaba consciente de que aquí estamos escogiendo la mitad de la Corte Nacional de Justicia, no estamos escogiendo jueces de juzgados de tránsito de algún cantón X, que igual debería merecer toda la atención del caso, pero es la Corte Nacional de Justicia, no le estamos dando la seriedad al caso. Sí, y esto tiene estas dos vertientes, ¿no? Por un lado, un sistema normativo deficiente, discrecional y débil a la hora de establecer cuáles van a ser los lineamientos para el concurso. Eso, desde ahí yo creo, por eso yo hablo siempre de las fallas de origen del concurso que vienen en las normas, por un lado. Y por otro lado, también yo diría la forma atropellada en la que se pretende hacer estos concursos. Esto no puede hacerse de manera acelerada ni atropellada, porque precisamente en ese atolondramiento, por decirlo así, ocurren o se hacen los huecos, los boquetes, donde pueden establecerse o permitirse que ingresen personas quizás que no son las más pruebas. O, aunque esto no ocurra, aunque asumiendo, esperaría yo, que quienes lleguen a las últimas instancias sean efectivamente las más pruebas, el problema ya no es este. El problema es que frente a la ciudadanía ya hay una sombra de duda. Y no una, sino varias. Hay dudas, hay quejas en la etapa de la calificación de las carpetas. Hay dudas y hay quejas en la forma como se han hecho las preguntas, del examen escrito, de cómo se han presentado, de lo atropellado que ha sido este proceso, de cómo de manera arbitraria a los que diseñaron las preguntas, luego se les quería poner en un comité de calificación sin siquiera consultarles y ellos dicen, bueno, yo no estaba para esto y me salgo. Y ahora también esto de la empresa, que como digo, yo no estoy diciendo ni afirmando que la empresa es mala o que la empresa es fantasma, pero el tema de que sea una empresa cuyo registro de trabajo anterior no sea posible de rastrearse, ya levanta alarmas. Entonces, si sumamos todo esto, estamos nuevamente en el escenario donde hay un proceso altamente cuestionado y que genera sospechas. Y esto, creo yo, es destocado de muerte para una conformación, una corte nacional que tenga legitimidad. Porque yo creo que lo que se olvida aquí por parte del Consejo de la Judicatura es que no es un tema solo formal. No es que yo tengo que impulsar un concurso por cumplir con los tiempos y cumplir con esa formalidad. Ese concurso tiene que estar revestido de ciertas salvaguardas. ¿Para qué? Para que tenga legitimidad ciudadana. Si hacemos todo este esfuerzo que implica gastos, que implica tiempo, que implica recursos del Estado, lo que menos podríamos esperar es que esta nueva conformación de la Corte tenga la credibilidad y la confianza ciudadana. Y desafortunadamente en este escenario donde se prenden cada vez más alarmas, más alertas rojas, tendremos y cumpliremos con la formalidad de terminar el proceso. Pero a costa de tener una Corte que empezará sus funciones en esta nueva composición altamente cuestionada, con muchas sospechas, y eso le hace un muy, muy flaco favor a la democracia y a las instituciones que ya están hoy por hoy bastante erosionadas. Necesitábamos un concurso, no que se repitan formalidades sin un interés real de que haya esa transparencia. Lo que se necesitaba es un concurso que frente a los ojos de la ciudadanía traiga credibilidad. Y desafortunadamente, más allá de las buenas intenciones, y esto hay que decirlo con mucha delicadeza porque luego incluso a veces genera resentimientos en las instituciones públicas, hay que decirlo. Tenemos nuevamente estos cuestionamientos que el Consejo de la Judicatura tiene que abordar de manera seria y sobre todo de manera seria todos los actores que tenemos un interés en el sistema de justicia. Tenemos que pensar seriamente en cambiar las reglas de juego, de tal suerte que aseguren la probidad y la transparencia en el marco de la selección de algo tan importante como usted mismo dice, Fausto, de los jueces de la más alta Corte Nacional. La forma como se está haciendo, creo yo que no se compadece con la importancia del cargo y mire usted, por ejemplo, lo que ocurre en otros países. Yo he tenido la oportunidad por cuestiones académicas de seguir muy de cerca la selección de jueces de primera instancia en materia contencioso-administrativa en Colombia. Primera instancia. ¿Cómo es el concurso? Es un concurso que va a durar por lo menos dos años, dos años para jueces de primer nivel en contencioso-administrativo. Este concurso tiene algunas etapas y las etapas son la preparación, el énfasis en la preparación de los candidatos. O sea, los candidatos tienen que dedicarle mucho tiempo a tomar clases de diferentes áreas. Cada vez que se terminan estas etapas, que no es solo una, se toman varios exámenes de contenido, de conocimiento, y es un proceso largo. Porque se entiende que aquí lo que se privilegia no es el tiempo ni el apuro, sino que se privilegia en la elección de los postulantes más probos. Si eso nos debería tomar un poco más de tiempo, pues tomémonos el tiempo que haga falta. Quizás iniciemos un concurso que dure uno o dos años, que tenga estas etapas de preparar buenos candidatos para que lleguen ya a otras fases con mayor credibilidad. Pero no podemos esperar a hacer esto de manera atropellada en pocos meses y levantando tantas alarmas. Y sobre los cuestionamientos, creo que no hay que tener cuidado. Sobre los resentimientos que puedan generarse en las instituciones, en este tipo de instituciones, creo que no hay que tener cuidado. Ese es su trabajo y su responsabilidad. Nuestra obligación es precisamente cuestionar lo que no, lo que creemos que es cuestionable. Con esto cierro, y tiene que ver principalmente con el número de postulantes. En este momento hablamos de cincuenta y seis. Se habla que sumarán unos dos o tres por ahí con una recalificación, pero si viene la prueba de posición, no están en este punto muy pocos postulantes y el riesgo, tal como hemos visto, comenzaron cerca de trescientos y ya como hemos visto está en este proceso de selección con el tipo de calificaciones que han recibido y previos a una prueba práctica que dicen muchos será fuerte, será dura. No corremos el riesgo de ni siquiera llegar a los veinticinco necesarios. Y recordemos, Fausto, que esto ya pasó en 2020 cuando estaba en ese año también en proceso de renovación y que un poco nos trae hasta el día de hoy. En ese proceso de renovación parcial habían pocos postulantes que llegaban a estas fases finales, estas últimas instancias, en general unos puntajes bajísimos de todos, como regla general, digamos, por excepciones, por supuesto, que habían. Y eso decantó en que no se pueda completar la conformación y que se hayan quedado, por decirlo así, si ya lo así es, que se sigue arrastrando, digamos, esta insuficiencia de candidatos idóneos desde 2020 hasta el día de hoy. Y que no se escojan los más altos perfiles, sino a los menos malos. Claro, y esa es la otra cosa que tenemos que preguntarnos. O sea, ya en 2020 pasó que muchos de los que quedaron finalmente tenían calificaciones que eran las más altas, pero no las deseables para un juez de corte nacional. Y hablo de esto entendiendo que hay excepciones a este caso, pero esto nosotros también lo reportamos en su oportunidad. En general, los puntajes eran bajísimos y algunos ni siquiera llegaron. Y como no llegaron muchos, se quedaron sillas vacías. Y esto, ojalá, no vuelva a ocurrir ahora. Y creo que más allá del número, evidentemente no hay mucho margen para que hayan puntajes bajos. Entonces, ahorita lo que tendríamos que esperar es que haya puntajes relativamente altos que, un poco de lo que nosotros conocemos, y entiendo que ustedes también deben tener conocimiento, los puntajes, al menos de la prueba escrita, salvo algunas excepciones, no han sido necesariamente los más altos. Y entonces, la siguiente preocupación, efectivamente, como usted dice, Fausto, es las personas que vayan quedando. En primer lugar, ¿serán suficientes para llenar las vacantes? Porque además, el día de hoy se anuncia una nueva vacante. Entendemos, yo al menos entiendo, que el juez nacional Saquicela, anterior presidente, ha anunciado que renuncia para dedicarse a la política, que va a hacer campaña política. Entonces, tenemos una silla más que llenar. No sé cómo se irá a hacer esa, llenar la vacante del presidente Saquicela. Algunos de los conjueces. Y luego, también tenemos la preocupación de, bueno, si el objetivo es llenar las vacantes, ¿con quiénes lo vamos a llenar? ¿Son los más idóneos? ¿Son los más capacitados y frente a esto que tenemos que hacer? Entonces, luego, la última pregunta que yo me haría es, ¿cuál es el límite de concursos que podemos declarar nulos y regresar? Entendiendo que urge ya completar la composición de la Corte Nacional, y sobre todo que lo que esto le cuesta al Estado, o los recursos que el Estado tiene para esto, tampoco son infinitos. Entonces, por eso, precisamente, uno hubiera esperado que la Corte, que el Consejo de la Judicatura, perdón, tenga un poco más de prolijidad a la hora, no solamente de dar esta imagen de transparencia, que yo creo que, yo sí creo que ha habido una intención, una buena intención, pero desafortunadamente, con buenas intenciones, no se hace, no se hace absolutamente todo, y estas pequeñas fallas a lo largo del proceso ponen nuevamente en discusión la posibilidad de que este concurso también se pueda caer. A darle seguimiento. ¿Qué significa eso para la Administración de Justicia y para el erario público, sobre todo? A darle seguimiento y no parar en este cuestionamiento constante, que creo que es importante para mejorar a nuestras instituciones, desde el Observatorio de Derechos y Justicia, creo que es un trabajo importante, lo destaco públicamente, porque han dado seguimiento a todo este tipo de procesos, y es importante que también la gente se enganche con esto. Tenemos que exigir a las autoridades que sean concursos al menos decentes. María Dolores, gracias nuevamente por estar con nosotros. Usted, mi querido Fausto, muchísimas gracias. Estamos a las órdenes, siempre desde el Observatorio. Gracias nuevamente a la abogada María Dolores Niño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, hablando sobre el avance y las presuntas irregularidades en el concurso para jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Lo cierto parece ser que ni hay los suficientes ni están necesariamente los mejores. Por ahora el Consejo de la Judicatura trabaja en elegir quizá por elegir yo, y quizá tengamos después de unos pocos meses una Corte Nacional de Justicia a los menos malos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.